hola amigos de starcraft remasterizado en este vídeo vamos a hacer una prueba de el sh micro y para eso he creado un mapa mapa use map settings para poder hacer esas pruebas ok acá está microcarrier by remastered tv este es el mapa y vamos a probar esto y cuál es el sentido que tiene ok así que vamos ahí listo iniciamos vamos a probar primero cuánto de los writes así que selecciono todos les pongo los interceptores lo pongo como contra el 1 y los mando aquí arriba luego seleccionamos el bueno antes de eso selecciona aquí este prof y lo añado al grupo 1 ok y ahora vamos con la segunda parte estos dos también estos 12 11 carriers a mí los mando para acá arriba contra el 2 así que tengo grupo 1 y grupo 2 ok grupo 1 tiene el obrero ahí está este y el 2 no debería tener nada no para comparar exactamente un micro y el otro bueno básicamente un tipo de ataque y el otro yo voy a mostrarles el ataque por default y sus ventajas y desventajas vamos a enfrentarnos primero contra los writes que es como la unidad más difícil en este caso para los carriers obviamente no la van a pasar también contra contra ellos así que vamos y por otro lado aquí también hacer el ataque así que iniciamos el ataque en este caso directamente el 2 va a atacar y en el caso de ellos lo mandé aquí porque está el hatchery así que vamos para acá y apenas lleguemos ya saben hace hs está ahí está el movimiento y sh sh está un poquito antes vamos a ver porque son writes así que va a ser como bastante difícil esto ahí está también el ataque tiene invisibilidad así que está terminado aquí vamos a ver acá si comparamos de hecho que el tiempo ha sido comenzó un poquitito nada más antes casi nada pero vemos ahí que la diferencia si es un poco mayor ahora vamos a ver cuántos carriers devuelven está tenemos el 9 no 9 carriers y por el otro lado tenemos 8 no así que aquí perdimos un carrier más con un carrier menos en todo caso ok así que eso es es la primera prueba ok ahora vamos a hacer la prueba con los highlights igual contra el 1 añadimos el proc contra el 2 no añadimos nada hasta vamos a tratar de juntarlos un poquito igual aquí que vengan estos de aquí también ya que va a ser lo mismo no aquí nos pegamos acá comenzamos a tocar comenzamos a tocar pero acá con sh acá tampoco voy a mi crear de repente me mueva porque cuando he hecho las pruebas ahí están miren hay hyaluronics que se escapan se van lejos miren como están y van a lograr la prueba y vamos a ver está también si desean lo puedo mover ahí está ya acabó aquí y vamos aquí ven ven el tiempo que ven me acabo de moverme un poquito para ya está ahí no más es más miren este está que lo dañan si quieren lo micro un poquito no debería pero esa es miren ya acabo hace rato pero en este caso mucho mucho rato en el video van a ver cuánto tiempo demore ya está y ya el último hyaluronics entonces esa es la gran diferencia en este caso vamos a ver en el grupo 1 sin el obrero me quedaron 10 carriers no están 10 carriers y en este caso de los 2 me quedaron solamente 4 así que esa se nota se nota muchísimo la diferencia ahí acá es 10 en mission restar restar mission volvemos al mapa nuevamente le voy a dejar en la descripción del video le voy a dejar el mapa para que se lo puedan descargar ok también está y vamos a añadir este obrero al grupo 1 shift 1 como pueden ver ahí en mi teclado perfecto ya entonces vamos ahí está el grupo 1 listo para atacar el grupo 2 también listo para atacar así que vamos a ver acá vamos a ver si tiene estoy ahí pegadito y nos vamos a lanzar el ataque aquí también y si atacar atacar y aquí hold para atacar ah hold y ese no hold y ese ya está se terminó y aquí también como pudimos ver no así que vamos a ver acá ahora retornan ambos ambas tropas y aquí por ejemplo en esta tropa tenemos bueno cambio en perdido interceptores tenemos 7 carriers y la tropa 2 regresa con 6 carriers y uno prácticamente muerto así que se nota la diferencia de atacar con h y ese con esto con hold y con stop a diferencia de atacar con a ok así que esa es la diferencia el truco es la h de todas maneras pero el punto está en que si no haces stop tampoco hackeas o sea el stop es el que llega a hackear y lo más importante así que es el hack de una forma bueno esto no es ningún hack lo decía porque completa el truco pero no es ningún hack no es totalmente válido porque como han visto contra los raids me fue mal o sea no me fue tan bien y contra los contra los demás han sido unidades bio entonces todo igual que la gente es unidades bio que llevó a la mierda etcétera ahora vamos a enfrentarnos a 50 si mis todos han sido 50 excepto los raids que se comprense nos vamos a posicionar de acá aquí igual no no vamos a posicionar de aquí y al medio vamos a comenzar a atacar de acá primero para mostrarles que hay ahí estamos ahora voy aquí y pero activos y comenzaron a atacar a mi me parece que esta bueno y ahi esta SH como pueden ver en el teclado miren aqui como se ilumina en blanco SH SH HOLD STOP HOLD STOP HOLD STOP ahi esta listo sigo presionando no bueno aca miren se escaparon 2 SDs listo regresamos y aqui tambien me parece que esta acaban de terminar tambien si no se movieran fuera mas facil no? pero hemos visto casi casi al mismo tiempo algo raro eh porque cuando hice la prueba me salio un monton de tiempo diferente como casi en las demas asi que vamos como aca no perdimos nada vamos directamente a la prueba con 50 marines ok? es igual aca 50 marines vamos a hacer la prueba les voy a dejar el mapa en la descripcion del video para que para que si quieren hacer las pruebas y demas lo pueden hacer simplemente ponen use map settings y listo aqui vamos a atacar un marines que esta aqui al medio para que pueda la voy a pausar un poquito ahi esta a ver si voy para que comience en exacto esta ya comience el ataque ahi esta ahi esta ahi esta dentro del rango asi que todo bien todo dentro de lo normal aca ha mostrado mi cráneo simplemente se haciendo SH nada mas y miren eso lo que pasa con este tipo de ataque es que el ataque busca a uno o dos objetivos que están atacando aqui ya terminó por ejemplo ya esta y aca sigue todavía matando lo malo es que claro tambien vas a perder mas carreras por el tipo ataque el ataque esta uno por uno ahi esta ahora si retornamos aqui a la parte de aqui a ver cuanto nos queda no nos quedan 9 sin 9 carreras y aqui nos quedan 11 no murio ninguno contra marines no murio absolutamente ninguno ya hemos visto que hace menos de bueno dos semanas monk jugo justamente contra carreras y hizo en la tech con los medics y vieron que en ese momento no se había descubierto o habría descubierto esto aunque realmente es un descubrimiento y este y no hubiera sido posible asi que nada les dejo eso ya saben en la descripción del video les voy a dejar el mapa para que ustedes puedan hacer las pruebas exactas y todo lo demás ahorita lo he hecho al vuelo y puede ser que algunas cosas pueden haber fallado un poquito osea como que ataque un segundo antes y demás pero han visto que la diferencia realmente si se nota si hubiera puesto mas unidades por ejemplo se podrian dar mas cuenta de eso asi que nada pero esto lo he hecho super rápido para poder hacer las pruebas rápido y no no es que haya hecho gran ciencia asi que nada eso es para completar el video de hoy para que lo tengan ahí completo y digan ok está un poco la teoría y por otro lado está la forma práctica y las pruebas así que espero que les guste este video no se olviden de compartir y dejar su like los dejo con estos videos recomendados y nos vemos en un próximo video de Stargave Array Masterizado el mejor juego del mundo el mejor juego del mundo